La división de números decimales. Para dividir números decimales, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números decimales, tanto en el dividendo como en el divisor, convertirlo a números enteros. Y esto se puede lograr corriendo el punto hacia la derecha en ambos miembros de la división. Hasta lograr que sean números enteros. Pero eso sí, si corro dos lugares en el dividendo, tengo que correr dos lugares en el divisor. Si por alguna razón he escorrido el punto más en un lugar que en otro, entonces en el otro debo agregarle tanto cero como he escorrido el punto de más en ese otro lugar. Veamos el ejemplo. Si tenemos 9.27 dividido entre 0.3, que es la otra forma de presentar la división de decimales también. Lo voy a llevar a la forma que nosotros conocemos. 9.27 dividido entre 0.3. Esta es la forma que nosotros hacemos la división. Si usted lo sabe hacer en la otra forma, lo realiza sin ningún problema. Entonces, en el dividendo voy a correr el punto 1 y 2. Y lo saqué afuera el punto y el número me queda. Ahora 9.27. Se hizo un número entero. Ese es el primer paso. También tengo que hacer lo mismo en el divisor. El punto está aquí. Voy a correr 1. Nada más puedo correr un punto, el punto una vez, y aquí lo corré dos veces. Por lo tanto, cuando sucede eso, para igualarlo, ponerlo equilibrado, tengo que agregarle un 0 para que ocupe el lugar del punto corrido. Más en un lugar que en el otro. Y ya puedo hacer la división. 927 entre 30. ¿Correcto? Porque aquí yo puedo correr el punto, y ahí el corrido el punto dos veces. 927 entre 30. El 92 lo voy a dividir entre 30. 92 entre 30 es a 3. Porque 3 por 30 es igual a 90. ¿Correcto? ¿Verdad? Y el resto. Me queda 2. Ahora bajo el 7. ¿Ves lo sencillo que es? Solamente tengo que dividir como ya yo sé dividir. Bajo el 7. Y digo 27 entre 30 no contiene. No contiene. 0 a 0 a 0 es que cabe. Pero muchas veces nosotros dejamos el 0 botado y seguimos dividiendo. Le ponemos el punto aquí y ahí aparece el decimal. Y el punto que me pongo como decimal me autoriza a ponerle un 0 al número más pequeño. Ahora tengo que dividir 270 entre 30. Y puede ser a 9. 9 por 0 es 0. Y 9 por 3 son 27. Menos 0, 0, 0. Y ahí está. Al dividir 9.27 entre 0.3 me da como cociente 30.9. Y esta es la forma de dividir decimales. Lo primero que tenemos que hacer es hacer que los números se hagan enteros. Tanto el dividendo como el divisor. Y eso lo podemos lograr corriendo el punto hacia la derecha. Y recordar que si corro el punto tantas veces en un lugar, tengo que correr el punto tantas veces en el otro lugar. Y que si corro el punto en un lugar más que en otro, en ese otro tengo que agregarle tanto 0 como he corrido el punto más. Así es que de esta forma podemos realizar la división de números decimales. En la próxima vamos a ver otro ejemplo de cómo dividir números decimales. Nos vemos en la próxima. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.